¡Suscríbete! 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 No, no, no El corazón y muerte del río Volvimos a encontrar ¡C Konta! Viste, marcho a la playa bajino con calma la fiesta despleta allá siente la bésica dispara La luna que te habla, está ya va a empezar De pronto veo como se acercó Viene a mi de frente algo que me notizó Algo que brilla como el mismo sol Creo que me miró Alguien de tu amor Que me enloquece, me prende Oh baby Muy feliz, muy muy feliz La verdad es que gracias por estarme apoyando por el interés Por llevarla a la gente y la gente muy feliz Porque ha respondido maravillosamente Ahí vamos, sigue con el disco que se llama Negro Claro Sale el 30 de octubre Que lo disfruten un montón y ahorita está Duele el Sencillo Claro que sí, a toda la banda de los 40 principales Muchísimos besos, gracias por hacerme sudar en el escenario Que Dios los bendiga mucho El 40 llega ¿Quién ha sido él? ¡Bumba! 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 ¿Y cómo está Mérida? ¡Bumba! 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 El duelo de mis noches Y ha sumado todo el bien Nadie miente tan lindo como él Me costó borrar en su nombre Y hoy lo he sacado de mi piel Ya no soy aquella tonta Y ya te olvidé Si, si, rompe corazones Ya no quiero saber más de ti Si, si, si Toma tus flores Juegas con el corazón Rompe corazones Juegas con el corazón Rompe corazones Y un adiós de un solo golpe Y casi llego al alcance ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz, estoy retomando el camino de la música y del canto Vengo bajándome del escenario donde, gracias a Dios, creo que me fue muy bien Y estoy muy contenta He dicho que el mejor público de todo el país es el de Mérida De verdad no hay como la calidez, como la energía y la entrega del público de Mérida No puedo estar en tu lugar Ni con mis hijos me siempre va Qué canción centrada de ti Qué difícil es olvidar Qué manera de regresar No, no, poco a poco logras tocar En mi corazón de verdad Con tus miedos me siempre va Qué difícil es olvidar No hay manera de regresar Así ¡Gracias por ver el video!